Vamos al tema del día de hoy, Miner, Ministerio de Educación de la República Dominicana insta a maestros y estudiantes a regresar a las aulas en medio de impase salarial. En medio de un tenso impase entre la Asociación Dominicana de Profesores ADP y las autoridades educativas, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, Miner, ha lanzado un llamado urgente a padres, maestros y estudiantes del sistema educativo público preuniversitario para que se integren masivamente a las aulas con el objetivo de recuperar el tiempo perdido por las suspensiones de clases. El Miner hace este llamado en respuesta al conflicto surgido por la demanda de un aumento salarial de 20% por parte de la ADP, mientras que el Ministerio ha propuesto un incremento del 8%, esta disparidad ha llevado a manifestaciones y paralizaciones de la docencia por parte del gremio docente. El llamado del Ministerio enfatiza la trascendencia de la asistencia regular a clases, argumentando que las ausencias frecuentes pueden impactar negativamente en el rendimiento académico y aumentar las probabilidades de abandono escolar a largo plazo. De su lado, la ADP ha rechazado la propuesta de aumento salarial del 8% y ha amenazado con continuar las protestas si no se atienden sus demandas. El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, ha dado un plazo de 72 horas a las autoridades educativas para entablar un diálogo que garantice resultados positivos para el gremio docente. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta del día. ¿Cree usted que los padres deberían tomar medidas alternativas para garantizar la continuidad del aprendizaje de sus hijos mientras persiste el conflicto en las escuelas? Muy bien. Vamos a continuar con nuestro programa. Saludo a Yerjan la Antigua que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, Amado, Julio, Francis, Carolina, todo el equipo de producción y a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Aquí estamos. Bien, gracias. Francis, adelante con el tema. Bueno, miren, ya nosotros hemos dado nuestra opinión en otras ocasiones y durante este proceso hemos entendido que ha habido faltas de ambos lados. No solamente de parte del Estado cuando no ha cumplido algunas de las reivindicaciones prometidas que entiendo ya ha hecho valer una, que es el aumento del 8%, aunque no del 15. Y la otra es los resultados esperados de parte de los maestros, por lo que hemos ya conocido de nuestro sistema educativo. Bueno, está correcto que se llame a la cordura y al proceso de finalización de este año escolar que a la vez hace que se entorpezca porque estamos previo a unas elecciones nacionales presidenciales que genera mucho más entusiasmo y participación ciudadana. Pero la educación, seguirla, seguir intentando utilizarla como mecanismo de presión para que el Estado admita que ya sabemos que ha habido una deficiencia enorme en el manejo del 4%. Creo que por la educación y por los estudiantes que ya se aproximan a menos de un mes el finalizar la docencia de este año escolar con todos los baches que tiene durante el año, más agregarle este, es un atentado contra el fiel cumplimiento del currículum y de las actividades escolares. La educación no puede seguir atada a desvaríos de políticos y mucho menos de maestros. Yo espero a que haya cordura y que ciertamente regresen a las escuelas, tanto maestros como estudiantes, y que el Estado entienda en la administración de Hernández, en la administración de Hernández, que debe ser consecuente con la causa de la educación y del 4%, cuando aquí se nos vendió como una panacea, como lo más grande, la inversión del 4%. Aquello quien habla siempre ha reconocido que no ha sido problema de dinero, sino de proyección y planificación y de, sobre todo, de voluntad y de vocación por parte de quien enseña, quien instruye al ciudadano de hoy y de mañana. Esperamos que vuelvan a las clases, que no haya entorpecimiento y que terminemos el año escolar y que lo demás lo hagamos después de las elecciones. Y Egyelian, adelante. Miren, estoy ahora compartiendo un pequeño video, que soy un muchacho para que le den play en WhatsApp. No me ponga el demo de... Ah, no, 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 tranquilo, porque el tema es, yo voy a seguir golpeando al mismo clavo, y es que no podemos hablar de ponernos de acuerdo cuando usted revisa la nómina pública de educación y hay un grupo de carajos a la vela cobrando cientos de miles de pesos, que cuando usted lo suma todo son millones de pesos mensuales sin hacer nada. Y cuando digo sin hacer nada, es sin hacer nada, incluyendo comunicadores nombrados, pagos, para que estén entrevistando a los dirigentes, otros que no hacen absolutamente nada, nombrados como directores de comunicación y así sucesivamente. Pero, me avisan si tienen el video listo. No sirve la tabla. Vamos a verlo aquí. Miren esto. Miren este maestro, cómo está dando clases. A ver cómo yo pongo esta cuestión full pantalla. Vamos a ver. Miren ese maestro, cómo está dando clases. Eso es en la zarza. Es un reportaje que hizo la comunicadora Joanny Paulino, y también maestra, que sabe de una y de la otra. Ustedes miren eso. ¿De qué estamos hablando? Mirenlo ahí. Full pantalla. Míranlo bien. Si usted va a ese sector, a ese lugar donde está esa escuela, usted se va a encontrar con que hay una letrina para los niños. ¿Ustedes creen que este tiempo es para eso? O sea, no solamente es el tema del sueldo de los maestros. Es que cuando uno se traslada a las escuelas, lo que uno encuentra, señores, terrible, lo que pasa es que hay que ir a las escuelas para poder creer. Como decía Santo Tomás, era que decía, a ver, para creer. El que dijo, no, no, yo tengo que verlo y ponerle la mano en la llaga, a ver si es verdad que es Jesucristo. Entonces, así mismo, hay que ir a los lugares para que ustedes vean lo que está pasando con las escuelas. ¿Y quién lo denuncia? ¿La directora regional? No, no, hombre, no. ¿Quién lo va a denunciar? Los que están nombrados, los directores o los encargados técnicos, no, no van a denunciar absolutamente nada. Porque la mayoría de ellos, por cierto, que se ponen muy bravitos cuando uno hace algún comentario, la ventaja y la diferencia es que nosotros no necesitamos ni cargos políticos, ni coyunturas políticas para ganarnos nuestro sustento. Guayamos la yuca todos los días a las 5 de la mañana. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Quién denuncia eso? ¿El ADP? Y por eso es que tenemos que tener un gremio fuerte. Escuchaba a algunos médicos quejándose. Sí, pero nosotros también que atendemos a la gente en emergencia y todo eso. Sí, pero ustedes nos reclaman. Usted no tiene un gremio fuerte. Usted tiene un gremio que lo que hace es que negocia. Y entonces, lamentablemente, no tienen esa fortaleza que tienen los maestros. De manera que creo que, con relación a la pregunta, pregunta a la producción acá, que cree usted que los padres deberían tomar medidas. Miren, señores, este es el evidente. La mayoría de padres de niños, digo la mayoría para no decir todos, de escuelas públicas, ni siquiera los llevan a la escuela. No les importa, no les revisan el cuaderno. Pero yo lo he presentado aquí. Ustedes van a cualquier escuela pública y hagan ese ejercicio. Pónganse en el frente para que ustedes vean cómo llegan los niños de 5, 6, 7 y 8 años solo caminando. ¿Qué le va a importar la educación de sus hijos? Lo mandan para salir de ellos, la mayoría, la mayoría. Gracias, mamá. Carolina. Definitivamente creo que toda la vida se trata de equilibrio. Nosotros tenemos una serie de situaciones en el sistema educativo dominicano. Una deuda social acumulada en todos los sentidos, y este no se escapa de esto. De esta realidad que vive un país en subdesarrollo mal manejado por autoridades indolentes, y lo que le importa generalmente es crear las condiciones para la permanencia, para posicionar su gente, y todas las artimañas que se realizan desde los gobiernos para lograr tener el control y tener mejores posibilidades de manejo de las instituciones. Educación no ha quedado fuera de esto. Nosotros tenemos tres actores principales. El gobierno, como eje, rector, o como principal rector de lo que tiene que ver con el tema educativo en la República Dominicana a través del Ministerio Minero, tenemos a los padres y tenemos a los docentes representados por la ADP. Tres actores principales. Cada uno tiene cuota de responsabilidad. De cómo ha ido disminuyendo el tema de la educación en la República Dominicana y que no han hecho o logrado que sea posible mejorías importantes. Ninguno se escapa de esa realidad. Iniciaba hablando de los gobiernos que no han hecho lo que han debido de hacer para nosotros mejorar en lo que tiene que ver con la calidad y los resultados. De hecho, nosotros deberíamos de estar en un sitial mucho más importante. Y vamos a hablar de los últimos 20 años, donde se ha ido avanzando o creciendo, pero un país con crecimiento y con una educación por el suelo. Ese desarrollo le falta una pata. Debemos de estar claros en eso. La única manera de los pueblos avanzar, crecer, es cuando tú tienes sistema de salud fortalecido, sistema de educación fortalecido, temas de seguridad fortalecido, garantías de vivienda, y nosotros no tenemos ninguno de eso. Y solo hablo de los últimos 20 años, para no irnos a épocas anteriores. Luego entra el rol fundamental de la familia y de los padres. Esa es la responsabilidad de esa educación primaria. Que por un tema de ignorancia, un tema de la misma educación, un país. Familias disfuncionales. Familias disfuncionales. Un país que ahora es que, de alguna manera, viene sacando la cabeza, pero que no lo ha logrado hacer. Y eso es el reflejo de la familia, porque es la base de la sociedad. Es el núcleo. Es de donde salen nuestros muchachos. Entonces, producto de muchos padres analfabetos, familias disfuncionales, un tema de educación, al 100%, no cumplen con el rol que tienen que cumplir en el hogar para formar a los muchachos. No al 100%, pero en un porcentaje importante. Luego venimos con el tercer actor, que tiene igual de importancia, que son los docentes representados en el gremio. Si bien es cierto que hay alrededor de 22, 17 demandas, la mayoría de apoyo, la mayoría de esas demandas en busca de lograr mejorías en el sistema educativo completo. No solo se trata de un aumento de salario. Claro está que ese es el que se vende, porque ese es el que tiene más impacto. Ese también desvirtúa la lucha, aunque no sea en honestidad, si le hubieran dado el 20, si los maestros siguen luchando. Ese es el que están pidiendo. No, pero mi pregunta aquí es, ¿hay 20 demandas? Robert, yo te voy a preguntar, porque tú siempre nos ves. Si le hubieran dado el 20, las luchas hubieran seguido, en honestidad, sin querer dañar las cosas. Estoy tratando de ser equilibrada. Bien. Entonces, tenemos a ese tercer actor principal, que tiene una serie de demandas válidas. El último encuentro cercano sería en septiembre, antes de empezar. Entonces, tenemos todas esas realidades que ellos están solicitando, pero también hay una cuota de responsabilidad que ustedes tienen, mis amados y estimados docentes. No podemos sentirnos mal cuando muchos entendemos que no se da el 100, que se da tal vez el 30, el 40, no todos, y que hay un nivel de capacidad por debajo, que el gremio no es que lo vemos tan poco, tan empoderados, incapacitar y identificar las debilidades de esos docentes para prepararlos. Bien. No es un solo lado. Esa pata lleva cuatro mesas. O sea, si una vez se está cojeando, es la realidad que nosotros tenemos. La mesa lleva cuatro patas. Vuelvo adelante. Se entendió. Cuando hay un trípode, cuando hay un trípode y son tres patas, el plano es perfecto. Malo es cuando son cuatro patas que le falta una, porque no se forma el trípode, el cuadro, el triángulo perfecto. Bien. Es imposible que en un par de años se puedan solucionar todos los problemas de la ADP, perdón, de educación como nación. Sí ha faltado un programa, una planificación, un compromiso, una responsabilidad de todos los actores para que se pueda trabajar a mediano y largo plazo en un proyecto de nación, tomando en cuenta el ente más importante de cualquier nación, que son sus ciudadanos y sus niveles de educación. Ahora bien, hay que cambiar el método, el método de lucha para no afectar a los más afectados, valga la redundancia, y los más afectados son los niños, son los estudiantes. Y hay que cambiar el método para lograr también las reivindicaciones que pueden ser justas en muchísimas partes. Pero el método de sacrificar a la incipiente educación escolar, la débil educación escolar para macerarla, para destruirla más, el método, el método, ese método hay que cambiarlo. Y se ve como contraproducente a 12 días de unas elecciones, a 10 días de unas elecciones, ahorita el miércoles se cumple el plazo, y vamos a estar aproximadamente a 9 días de unas elecciones, se ve como contraproducente, se ve como algo, tratar como de querer inquirir en un momento como que no es el más apropiado. Esperen por lo menos que pase este proceso, ¿verdad? Y luego pues continúen su lucha, pero cambien el método, cambien el método. En todo lo que yo tengo uso de razón, solamente, solamente he visto manifestado ese método, que es el que más se manifiesta en todos los gobiernos, en todos. Ausencia en la docencia, ausencia en la docencia, afectando a los más afectados. Sí, cambien, cambien el método, por favor. Bien, gracias, Fulvio. Bueno, miren, aquí hay un tema difícil, el tema de la educación. Básicamente, la República Dominicana, en los últimos años, yo pienso que después de Trujillo, se ha manejado, dirían los viejos de antes, han atagueado entre la ineficiencia y el dispendio. O sea, hay un dispendio enorme del dinero, del presupuesto nacional. Porque a lo que nada nos cuesta, hagámoslo fiesta, decía mi abuelo. Pero usted va a educación, hay dispendio. Usted va a los programas de ayudas presidenciales, hay dispendio. Hay dispendio en el manejo del... 1.500 millones, amado, para las madres ahora, de 1.500 pesos. Sí, no, porque este es un gobierno de tarjetazos, todo lo quiere resolver con una tarjeta. Y qué raro que no lo adelantaron antes del 19. No, porque ya tiene su... Sí, pero ya se ofreció, ya está ahí. Porque normalmente... Y este es un gobierno que cumple, por lo menos cuando es de edad, está ahí. Continúa, amado, para no... Bien, en el PROPE, otro dispendio, hay dispendio en publicidad. Ay, mamacita. O sea, es demasiado cuarto que la gente... Este es un país sumamente rico, decía Balaguer una vez cuando... Bueno, precisamente el PRD siendo gobierno. País rico, pobremente administrado. Yo lo que pienso es que nosotros tenemos que mejorar eso. Nosotros tenemos que mejorar la eficiencia del Estado a todos los niveles, a todos los niveles. Y si vamos a educación, es una vergüenza. O sea, ¿ustedes saben cuánto es el presupuesto anual este año? Porque todo va a depender del presupuesto nacional de la nación, presupuesto general de la nación. Son 40 mil millones de pesos. ¿De qué? El 4%. No, 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 no. No, 400. No, 40. 40 mil millones, ¿no es? No, no, es del Producto Interno Bruto, el 4%. No es presupuesto. Ya. Que de un billón el presupuesto. Obvio, estoy calculando el billón del presupuesto. Es decir, mil millones. Eso no es cosa de muchachos. Si usted cree que una... ¿Cuánto es que tú dices? 40 mil millones de pesos. Pero 1.500 millones le van a dar a las madres. ¿Qué menos de 1.000 millones de dólares? Oye, 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 oye. Cuando tú analizas y dices, no puede ser que una institución que recibe 400 mil millones, entonces, Pulvio. Sí. Todo ese cuarto que yo no sé cómo se escribe, no es posible que usted tenga un profesor dando clases en esas condiciones, que usted tenga una escuela con una letrina, que usted tenga una escuela que no tiene techo, que usted tenga una escuela que tiene años arreglándose como él a Manuel María Castillo, que no es una escuela cualquiera, es un instituto Politécnico. Politécnico. O sea, sería eso. Señores, la pregunta mía es, ¿cómo es posible, en qué cabeza cabe que eso esté pasando? Entonces, nosotros tenemos que mejorar nuestros niveles de eficiencia en el manejo. Pero, era lo que decía Carolina, es una responsabilidad compartida donde también entra la ciudadanía, donde también entra la gente, porque en definitiva eso no se le puede cargar ni todo al Estado, ni tampoco todo al Ministerio, pero también la ADP como institución tiene que mejorar, porque yo le voy a decir una cosa, cuántos años tenemos nosotros con esa educación que cada día se deteriora. Es desde Trujillo. Fue con Trujillo que se rompió todo el sistema. Se rompió con Trujillo. Fue Balaguer que rompió el modelo ostosiano de educación que nosotros habíamos implementado. Y entonces, en medio de esa situación, tenemos que entender que esos maestros que están dando clases no vienen de otro sitio que no sea de ese sistema ineficiente. No vienen. De la misma educación. Y te voy a decir una cosa. Exactamente. O sea, el mal profesor que enseñó a ese muchacho, ese muchacho luego va a hacerse profesor. ¿Tú ves? Y como todo se ha maleado en este país, la educación universitaria también lo está. Lo está en el sentido de que yo te lo digo por mí. Yo recibo grupos de estudiantes todos los semestres y cada día que pasa la calidad de esos grupos va en declive. En declive totalmente. Del momento en que yo comencé, tendría tres, cuatro, cinco años en la docencia, al día de hoy me he dado cuenta que porque también hay un tema personal. O sea, usted tiene interés en conocer su carrera. Pero dedíquese a formarse también. No es maestría porque por ahí andan universidades ofreciendo programas de tercer nivel, del cuarto nivel. Andan gente por ahí ofreciendo que son negocios. La doble titulación con la Universidad de La Mancha. Todo eso es pendejada. La formación no está ahí. Aquí no hay un hombre más formado intelectualmente que Juan Boy. Nunca fue a una universidad. Y una gente más formada, un intelectual más sólido que Joaquín Balaguer, por ejemplo. Yo creo que nunca hizo una maestría en nada. ¿Y el rol de los docentes y del gremio? Exacto. No, no. Lo que te quiero plantear es eso. Todos tenemos que poner, y también los docentes. Ellos no están bien. No están bien a ningún nivel. Tienen la misma falencia del sistema, las cargas. Y una vez, con el perdón, y una vez, para terminar aquello, se planteó traer gente de Cuba, ¿se acuerdan? Y eso fue, se desgarraron las vestiduras, el gremio. Pero no, Cuba ha demostrado que lo único que pudo salvar de su aventura comunista, socialista, fue la educación, la medicina y el deporte. Que incluso la República Dominicana ha ido aumentando bastante el tema deportivo. A pesar de... Decía yo, pensando yo, la aplicación del 4% de forma correcta, la infraestructura necesaria para la cantidad de estudiantes del país. Eso es lo primero. Es lo primero. Estableciendo el orden de edificios resistente a sismo, porque esa es la vaina que más me pique, me da, que se ponen a hacer concurso y ingeniero de que a dar y empiezan a establecer casitas de papel, porque le dan... Son ingenieros que están certificados por el CODIA. Por el CODIA. Pero tienen una formación de la misma educación para la cual ellos le van a hacer la misma infraestructura, y se ha demostrado, en simples temblores de tierra, cómo quedan esas edificaciones. Lo cual me dice que están hechas sobre materiales y construcción débiles. Pero hay un problema de supervisión del Estado. Eso no es el gran problema, porque aquí quién construye antiosísmicos. Eso no es el gran problema. ¿Tú sabes cuál es el gran problema, Francis Rodríguez? ¿Cuál es? Que tú no puedes estar hablando de un individuo que tú lo vas a alimentar con un plato que cuesta 70 pesos. ¿Fue lo que dijo Robert? 80. 80, 70, 80 pesos. Eso es lo que le sale. ¿Tú sabes qué clase, qué calidad de comida es esa? O sea, cuando tú tienes una institución que recibe todos estos cuartos, tú no puedes pretender que al estudiante tú lo vas a alimentar con un plato que cuesta 70 pesos. ¿Sabes por qué? Porque la inversión básica de educación es en sueldo y en el mantenimiento del sistema con los muchachos. Porque las construcciones no. Eso se fabrica hoy y dura 20 años. Pero ustedes vieron esa imagen durante ese maestro. Espérate, que el caballero aquí quería... Exactamente, son 297 mil millones de pesos. 297 mil. ¿Del billón? ¿Del billón? Sí. ¿300 mil? Entonces, fíjate una cosa. Cuando nosotros nos referimos, para hacer una similar comparación con países desarrollados, tenemos la isla de Puerto Rico ahí cerca, que tiene menos de la mitad de la población docente que República Dominicana. Y recibe tres veces eso. Sí. Correcto. Eso es un asunto de Estado. Pero cuando hablamos de que educación tiene tantos recursos y que se pierda en discusiones como esta, en el tiempo... Hay un problema. Tenemos problemas. Lo primero es, es que lo primero es, es la condición. Adelante. Buenos días. Sí, buenas. Buenas. La hermosa área del sector gotera. Bien. Adelante. Amados de Rosa, su amigo Leán, Geryan, Francia, usted es nuestro amigo y hermano de aquí, de nuestra área. Oh, qué bien. Ese muchacho que va a hacer el comentario, el MVP del Nido de Amor, es nuestro nieto. Geryan, atiende. Ese muchacho que te atiende a ti cuando tú vienes aquí donde huyendo. Ese greñoso. Tú vas a ver qué es lo que es con nosotros. Eso allá... Buen día. Te habla Margarita, la abuela del niño. Ah, muy bien, muy bien. Hay un genio ahí, señor. Sí. Hay un genio ahí. Ya, ustedes, acá en el comentario, Ana, no he podido localizar a Ana para que haga el comentario, pero háganme el favor, Siliana, que es su primo, el hijo de Leán, el primer hermano de ella. Saludo a Maguibe. Mucho bueno. Que no conoce a Maguibe, era aquí en San Francisco, que vaya ahí al sector gotera, ¿verdad? Sí. De Leán, maestro Leán. Y que lo conozca. A Leán. Ese muchacho es un genio. Le damos saludos. Un saludo a Leán. A la maestra Saldívar, una docente de la universidad. Entonces, es un genio. Un genio. Tú vas con un problema y él busca la forma de resolver los genios y la pieza no está en la fábrica. Un saludo especial. Continúe, maestra, continúe. Ella se fue. Miren, hay una imagen ahí que quisiera que el pueblo vea, que es donde se ve el maestro dando clases debajo de una lona. ¿Ustedes creen que a esta altura de juego, con todo ese dinero que se ha mencionado acá, eso es condición todavía para nosotros? Eso es, pudiéramos nosotros hablar de algo real. Eso parece como que lo planificaron. África, África, por allá. Exactamente. Eso, quizá Haití, una zona de Haití, África, para allá. ¿Cómo es posible que con tanto dinero... Tal vez era porque hacía mucho calor adentro y salió. Amado, es muy serio. Miren eso, o sea, que el tinaco, que está donde no debería estar también, apoya la pizarra ahí y el maestro está dándole clases a esos niños afuera. ¿Ustedes creen que es posible? Pero si vamos a por lo menos a 100 escuelas de la región, usted no se va a encontrar con otra realidad alejada de eso. Quizá no todas estén en esas mismas condiciones, pero sí, todas tendrán problemas. ¿Tú sabes cuál era el problema cuando empezó el COVID? ¿Cuál era? En materia de salud con los estudiantes, que no tenían agua la mayoría de las estudiantes. No, ni la tienen tampoco. No, no, no. Porque no se ha hecho el trabajo para eficientizar. Sí, pero óyeme, es que eso tiene que tomarse un plan riguroso de nación completo con todos los actores, con todo. No, no, de todo el mejoramiento de los planteles y educación. Se inicia con una. Si el ministro dice, miren, le hemos puesto agua que llega de manera constante a tales y tales escuelas, entonces tú le dices, bueno, está bien. No, por ciudad, empezar a hacer planes. O por ciudad, o por región, por donde sea. Lo que pasa es que desde allá es muy cómodo. No, no hay un interés de nada. Con un grupo de gente pago, opinando a favor tuyo. A propósito de agua, Yerlian y demás, vi una foto a Logan, vi a Logan en fotos. Ah, sí, saludos. En un par de días. Ah, ¿qué es el Logan? Creo que fue el Logan. ¿El dirigente político? Sí, que es el director, su director de INAPA. ¿De qué? ¿Y dónde está Logan? INAPA. ¿Eh? ¿Dónde está Logan? Hay que Logan tiene una función. Me suena ese nombre. No, no. No, no, Fudo. Creo que lo he escuchado alguna vez. Lo vi, lo vi en una foto. ¿Quién es el director de INAPA? A él le toca. INAPA. ¿Pero y quién es el director de aquí, entonces, a nivel local? Ese nombre me suena. ¿Nivel municipal o provincial? ¿Qué, qué, qué? Provincial, o sea, ¿quién es el director? Como que me recuerda algo, INAPA. ¿Quién es el director? Es él. INAPA, INAPA, me recuerda algo. Ah, una institución. ¿Es una institución? Sí.